¡Mira, no lo sé, tío! ¿Qué tal el trabajo de lengua? Bueno... Buena, pero no es pa' tanto, ¿eh? Si se llama, quisieras tú. Pues hablando de tabacos, yo voy a ver si cambio de marca. Joder, yo quisiera yo fumar la marca que fumas tú. Y es que no sabes lo que quieres. Y a mí Carlos me parece un tío de la hostia. ¿Y qué parece esa marca de puritos? ¿Qué pasa? ¿No os gustaría fumar el final de eso? O sea, aunque sea una calada. ¿Qué pasa? O sea, aunque sea una calada. O sea, Carlos Fijo. Joder, no te jode a mí. Es fastidio. Si me hicisteis a mí la mitad de caso que le hace a Bea, ibas a ver tú con quién estaba. Se me está ocurriendo una idea. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a ver si esto funciona. ¿Qué se te está ocurriendo, Beatriz? Tú no te preocupes. Ay, Carlos. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué haces? Nada, aquí esperando a Lara, pero no viene. ¿Para casa, no? Sí. Lleva una igualación. Es verdad. ¿O no caminando de fin a su lado? Claro. No quiero perder a mi mejor amiga, ¿sabes? Necesito tardar al bar, no acongo. No lo sé, es que he ido a un roberto que me está esperando. ¿Por qué no te vienes tú esta tarde al bar y te lo presento? Lo que pasa es que me jode que me vayan diciendo por ahí chorradas y sandeces de mí. Podría aprovechar una situación, pero no quiero hacerle daño. Vale, vale, vale. Espera, Rubén, yo no estoy aquí para que me lloren. Oye, oye. Espera. Que ya no estoy llorando a nadie. Si estás encabronado conmigo, me lo dices. Bueno, ¿qué te haces, Rubén? ¿Qué ya ves? Es que una tonta. Algo bueno, como vaya, te lo imaginarás, ¿no? Pues, no estoy en la bonanza de Rubén. A mí también me gusta. ¿Sí? ¡Ey, Beatriz! Ven. ¿Cómo va? Bien. Hola. Hola, siéntate de lado. ¿Qué tal? ¿Cómo por aquí? Me gusta mucho la anterior que es de Robert Rodríguez. Sí, esa es. Sí, sí, sí. En Inglaterra los llaman a los junkies. Sí, sí, sí. ¡Eh! Pero la otra vez. ¡Eh!